Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa y esto es QPA. Y hoy estamos grabando desde San Pablo, Brasil. Este video que se trata sobre la historia compartida de Argentina y el gigante portugués de Latinoamérica, Brasil. Brasil y Argentina son los dos grandes protagonistas de Sudamérica. Cada uno con su cultura y estilo propio. Son dos titanes sureños con mucha cosa compartida. Hoy vamos a ver toda la historia, cultura, hechos y costumbres que unen a estas dos naciones hermanas. Y me veo obligado a arrancar por el fútbol. Porque cuando googleas Argentina y Brasil, o Brasil y Argentina aparecen todas cosas de la rivalidad futbolística. Para encontrar algo de historia tenés que ir a la segunda página o agregarle historia a la búsqueda. Así de importante es el fútbol para estos dos países. Los encuentros futbolísticos entre estas dos naciones se denominan el superclásico de Sudamérica. Sur, 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 sur. No, está bien, estoy feliz. Y la rivalidad de estas dos selecciones se remonta a los inicios del deporte en el continente. La rivalidad se acentuó con las disputas entre Maradona y Pelé y los comentarios que intercambiaron. Y también durante el Mundial en Brasil con el famoso Brasil, decime qué se siente, que Alemania te clave 7 y Argentina llega a la final. Obvio para perderla de nuevo. Pero bueno, esa es otra historia. El número de victorias de partidos entre selecciones desde 1914 siempre se ha mantenido relativamente equilibrado. Con diferencia de uno o dos partidos en un total de 100 enfrentamientos. Estaba re parejo. Lo más rápido y sencillo que puedo explicar la historia de estas dos naciones es así. Desde la colonia, la banda oriental, hoy Uruguay, había sido un lugar preciado por los portugueses que lo invadieron en varias ocasiones. Buenos Aires siempre tuvo la misión de recuperar estas tierras para el... Imperio Español. Una vez independizada la Argentina y el Brasil heredaron varias disputas territoriales. Brasil invade Uruguay, derrota Artigas y a los pocos años, Argentina y los 33 orientales recuperan Uruguay otra vez. Y esta región pasa a convertirse en parte de la Argentina, que ahora está en guerra con Brasil. La guerra era carísima y un quilombo total. Por lo que con una ayudita de Inglaterra se termina creando el Uruguay, independiente y soberano. Así que podemos sentirnos súper orgullosos de que de nuestras peleas nacieron los uruguayos. Gente tranquila y educada. Todo lo que nosotros no somos. Ahí mismito, como seguíamos con ganas de pelear, nos aliamos padre, madre, hijo contra el Paraguay. No tenía nada que ver. Pero eso ya lo conté en un video que dejo por acá o por acá. Pero en resumen, les digo que nos terminamos quedando con las cataratas del Iguazú. Así que bueno, al menos para nosotros salió un poco bien. Yo lamento Paraguay. Para la gente que siempre se ofende por cómo cuenta la historia, quiero que por favor tengan en cuenta que acabo de resumir unos 600 años de historia en un minuto de video que además se supone que tiene que ser un poco gracioso y dinámico y todo. Así que por favor les pido consideren lo que acabo de hacer antes de ofenderse y enojarse por cómo lo conté. Si alguno cree que lo pueda hacer es mejor, lo pongan en los comentarios. Los argentinos muchas veces elegimos Brasil para vacacionar. Por lo exótico de su cultura y lo bello de sus playas. O playas. Pero unos 42.000 argentinos han decidido vivir en el paraíso de forma permanente. Optando por migrar al país vecino. Mientras que en Argentina, con un clima muchísimo menos amigable, pero con universidades de medicina públicas, ya atrajo a más de 50.000 inmigrantes brasileños. Así que argentinos, váyanse preparando para que su médico les recete un paracetamol también les dé el secreto de esa rica caipiriña. En cuanto a miembro del Mercosur, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Tanto en exportación como en importación, incluso delante de China, Estados Unidos o la Unión Europea. Brasil, sin embargo, tiene como principales socios a China y Estados Unidos. Y en tercer lugar, a Argentina. O sea que no somos ni la mujer ni la amante, somos como una especie de novia despechada. Y claro que la diferencia se nota porque el gigante de Brasil tiene 208 millones de habitantes o potenciales neymás. Es el sexto país más poblado del mundo, mientras que Argentina cuenta con solo 44 millones de potenciales mes, quedando en el puesto 32 de los países más poblados. O sea, sexto o 32, buena diferencia. Vamos a pensar que los argentinos somos más especiales porque sí, muchas desventajas son mucho los brazucas. También podemos agregar que Brasil es el quinto país más grande del mundo, mientras que Argentina es el octavo. Nuestros países son tan hermanos que acá le hemos dado la bienvenida a Yuya, a Anamá Ferreira y en Brasil siempre han tratado muy bien a Darín y Jean-Pierre Noé. Noé. Sí. Y tanto nos queremos que hasta para ser corruptela nos ponemos de acuerdo. Si les interesa el tema los invito a bulear Odebrecht. Y así con un poco de fútbol, un poco de historia, gente que viene, argentos y brazucas tenemos de todo en común. Por eso te invito a que agregues en los comentarios todo lo que me falto en este video. Si querés ver más contenido así, suscríbete y dale el toque a la campanita. Y si eso te parece poco, agregame a Instagram donde subo contenido a diario. Así que eso es todo, gente bella, nos vemos en un próximo video. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que el canal acepta donaciones. No hace falta que se pongan así a derrochar dinero como que fuera el imperio español. Por ejemplo, pueden donarme 15 o 20 pesos por mercado pago. Más o menos lo que salía un alto guiso hace unos años. Con 15 pesos me hago alto guiso. Y lo mismo me pueden donar por Paypal o Patreon que suenan re gringo pero son unas plataformas de donaciones digitales re copadas.